Quiero aprovechar este momento, porque así como Dios me ha dado oro, quizás a muchos también le ha dado oro. ¿Sabe por qué? Porque nada en este mundo es eterno. Solo pasó, porque eso solo lo hizo Dios. Y si usted quiere salvarse, mi hermano, si usted quiere vivir una vida plena, buena y disfrutar de la ley, no tener problemas en su vida. Valore la vida. Porque no sabemos si nos vamos a salvar. No sabemos qué va a pasar. Yo siento la presencia de Dios para mí. Por eso le digo, mi gente, valore la vida. Porque no sabemos si nos vamos a salvar. No sabemos qué va a pasar. Yo siento la presencia de Dios para mí.